¿Podremos hacer los protips más difíciles de hacer del juego? Durante todo este año hemos visto muchísimos, pero muchísimos protips de StumbleGuides. Pero el día de hoy probaremos los más difíciles que hemos encontrado en TikTok. Tentaré hacerlos absolutamente todos. Desde trucos totalmente imposibles, hasta trucos que parecen hechos por verdaderos hackers. Así que quédate hasta el final del vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para participar en el sorteo de Navidad de 30.000 gemas. Bueno chicos, parece ser que estamos en TileFall y el pana nos pregunta si queremos un tutorial de cómo hacer esto. Eh, chavales, ¿cómo está haciendo esto? ¿Se les están hundiendo las piezas de TileFall? ¿Se le hunden las piezas de TileFall y aún así salta? No sé si esto está hackeado, está editado. ¡Vamos a probarlo! Bueno chicos, ya estamos por aquí en StumbleGuides y vamos a probar esos protips secretos de TikTok. Y vale, supuestamente tengo que tocar una plataforma roja y hacer un doble salto antes de que la plataforma se hunda. O sea, lo veo un poco difícil, a ver. ¡Ey! Vale, me toca, me acaba de tocar chavales, una plataforma verde. Yo es que tengo mala suerte. A ver, aquí. ¡No! Eh, chicos, a ver aquí. No, no me deja chat, o sea, literalmente el muñeco se hunde antes de que yo pueda hacer el doble salto. O sea, a ver, a ver aquí. No, no me deja hacer ese doble salto, chicos. ¿Cómo habrán hecho ese vídeo? O sea, estará totalmente fakeado, ¿no? 100%. Bueno chicos, damos este TikTok como falso. Vale chicos, 7 trucos cortitos en StumbleGuides. Super Slide, vamos a ver. Entra por abajo en Super Slide. Vamos a probarlo. Bueno chicos, ya estamos por aquí en Block Dash. Vamos a probar ese Pro Tip que consistiría en lo siguiente. Tenemos que llegar a la zona del final y justo antes de entrar al último túnel tenemos que entrar por la parte de abajo. O sea, vamos a ver si el Santa Claus puede hacer esto o no puede hacer esto, chicos. Y vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Este lo pasamos normal. Aquí no hay que entrar por abajo ni nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Hago así, hago así por abajo, por abajo. ¡Sí! Chicos, me salió el Pro Tip, chicos. Hemos entrado por abajo en Super Slide. Hostia, bro. La verdad, bueno, hay un poco F. Pero me salió bastante God Santa, ¿eh? Muy bien, Santa Claus. Lava Rush, fijaos que apura el salto, llega al volcán y luego va por la zona de la derecha. Mira, mira, mira cómo camina por la zona de la derecha en el volcán, chavales. Bueno chicos, ya estamos por aquí en Lava Rush. Y el Pro Tip que hace en el TikTok es exactamente el siguiente. Esquivan esto de aquí y ahora aquí apuran muchísimo hasta llegar a este volcán. Pero lo que no sabíamos es que después de llegar a este volcán haciendo el Pro Tip, lo que hacen, chicos, es continuar por aquí. Y continúa caminando por aquí mucho, mucho, mucho rato. ¡Hala, hala! ¿Que puedes llegar a la meta? ¡Ah, ah! Creo que no puedes llegar a la meta. A ver, voy a probarlo otra vez. Vale, llegamos al volcán. Y del volcán continuamos por aquí. Llegamos hasta la altura de la meta. Uy, uy, TikTok enseñándome cosas traviesas, ¿eh? Vale, y aquí el truco tiene que estar en saltar en ese volcán. Y de ese volcán a la meta. ¡Oh! ¿Qué? Creo que sí se puede. ¡Oh! ¡Llegamos a la meta! ¡What the fuck! Oye, TikTok, gracias por enseñarme estas cosas tan ocultas. Vale, chicos, el truco de Space Race parece ser que va a rebotar en la roca. Antes de llegar al planeta. Uy, este protip me mola, me mola. Me parece interesante, ¿eh? Uy, ¿cómo rebotan el planeta? Nice. Fijaos que lo que hace es saltar directamente a esta roca y luego llega al planeta. Al tiro, bro. Y luego rebotan el planeta para llegar al siguiente planeta. O sea, me explota la cabeza. Bueno, chicos, ya estamos por aquí en Space Race con mi Super Santa Claus. Y en el protip lo que hacen es lo siguiente. Creo que lo que hacen es saltan aquí, rebotan en esa piedra y llegan al planeta. O sea, va a ser un poco complicado porque no sé exactamente desde dónde saltan. A ver, creo que saltarían desde... A ver. A ver. ¡Ey! ¡Es eso! ¡Es exactamente eso! Vale, pero no me ha salido. Hay que probarlo otra vez. Hay que hacer así. ¡Ay! Tampoco me he salido. Va a ser difícil, ¿eh? Vale, más o menos lo tengo. Hago así, hago así. ¡Ah! ¡Ay, mío! Vale, más lateral creo que lo tengo que hacer. Vamos por aquí. ¡Me acaba de salir, chavales! ¡Me acaba de salir! ¡Let's go! Increíble. Bueno, estamos en Flor Flip y va a hacer lo que todos sabéis. Nada. Bueno, pilla la propulsión de todos y los pasa fácil. Muy guapo. Este de Flor Flip ya lo habíamos visto y me parece increíble. Y creo que lo podemos perfeccionar. Mirad cómo. Pam. Pam. Y pam. Brutal. Me encanta. ¡Bueno, señores! Ya estamos por aquí en Flor Flip con mi Santa Claus travieso. Que ya sabéis que va a terminar el año y queremos saber hacer todos estos protips. Y vale, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es que hay que acumular todos esos giros. A ver, ahora. Creo que es ahora. No. No me ha salido. Hay que calcular el timing. No. Lo pillé a favor, pero me caí. Me he caído, bro. No tengo nada del timing pillado, chavales. No, tío. No. No. Me ha salido. Casi. Vale, es cuando gire la tercera. Me ha salido, pero más o menos, ¿no? Bueno, podríamos decir que protip completado. Vale, Space Race rebota en la roca. Se va directamente al túnel. Rebota ahí. Y fijaos que en ningún momento camina. Este de Space Race me parece una locura. Rebota en la piedra. Se mete al túnel de viento. Rebota en el suelo. Y se mete directamente. Bueno, chicos. Estamos en la parte final de Space Race. Y es que aquí hemos visto un protip. Que la verdad es que nunca me ha salido. Consiste en rebotar en esta piedra que tenemos aquí. Justo esa piedra. Y luego directamente entrar al túnel de viento. Es un poco difícil. Pero lo vamos a intentar. A ver. Tenemos que saltar. Aquí planchita. No, no ha llegado. Vale. Hay que llegar a esa plancha, bro. Joder. Aguanto aquí. Saltamos por acá. No, 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 no. ¿Qué hace, bro? Y ahora directamente a la roquita. Venga. ¡Sí! ¡Me ha salido, chicos! Ahora hago así. No me he puesto de pie. Vale. Hay que luego acumular ese protip para llegar aquí también con carrerilla. Buah, qué difícil es esto, bro. ¡Ah! ¡Mira! He llegado con la plancha. Y ahora directamente a la meta. ¿Lo habéis visto? Que reboté en ese suelo con la plancha. Bueno. Más o menos. Protip completado. Estamos en el Sammy Trick, chavales. No podía fallar el Sammy Trick, chicos. No podía fallar el Sammy Trick. Brutal. Poing. Rebota en el siguiente pivote. Y se pasa el mapa de una. En este vídeo vamos a conseguirlo, chicos. GG. Chicos, estamos a punto de enfrentarnos a uno de los protips más difíciles de hacer de todo Stumbleguy. Se llama Sammy Trick, chicos. Y vale. Consiste en saltar por aquí con carrerilla. Deslizarse. Apurar el salto. A ver. ¿Te imaginas que me sale? No. Es el único protip que me falta por hacer, tío. ¿Podría hacerlo antes de que acabe el año? ¿Vale? ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Chicos! ¡Me acaba de salir un Sammy Trick! ¡Me acaba de salir un Sammy Trick! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser, chavales! No me lo puedo creer, gente. No me lo puedo creer. Soy el más feliz del mundo ahora mismo. Eh, chavales. Está pasando por los laterales de Block Dash. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pasa por ahí, chavales? No me lo creo. ¡Qué locura! Tengo que probarlo. Bueno, chicos. Ya estamos en Block Dash y vamos a probar esa auténtica locura de pasar por el lateral. O sea, me parece una fumada increíble, pero creo que puede ser interesante. O sea, lo que hace el tío es que viene aquí, coge mucha carrerilla y... ¡Volos! A ver, a ver. Pilla mucha carrerilla. Mucha, 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 mucha. ¡Eh! Estamos en el modo entrenamiento, así que no pasa nada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Me ha salido! ¡No me lo puedo creer! Eh, ¿qué pasa? Que me van a salir todos los protips imposibles en este vídeo, chicos. ¡No puede ser! Vale, este me parece muy interesante porque nos explica un poquito cómo es Laser Tracer cuando llevamos 4 minutos y cuando llevamos nada más y nada menos que 9. Y ojo ahora porque así es como se ve Laser Tracer con 15 minutos. ¡Brutal, bro! Vamos a probarlo. Bueno, chicos, tenemos que sobrevivir hasta 15 minutos aquí en Laser Tracer, así que vamos a ver qué podemos hacer. Vale, de momento, chicos, está siendo bastante fácil sobrevivir, ¿verdad? El Santa Claus que nos da suerte. ¿Creéis que podré sobrevivir muchísimo, muchísimo más? ¡Uy, uy, 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 uy! Yo sigo sobreviviendo. Este es de mis mapas favoritos, este de Laser Tracer. Lo he dicho muchas veces. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué es esto? Vale, chavales, esto se nos está poniendo muy complicado. No puedo parar de saltar lásers. De todas formas, yo creo que ese TikTok está editado, ¿no? Porque la velocidad sigue sin ser tan extremadamente loca como se puede ver en ese vídeo. Vale, chavales, ya literalmente no puedo sobrevivir nada más. Así que no, me morí, chicos. Vale, protips de Block Dash cuando llevas un segundo en el mapa. Facilitos, ¿no? Un minuto. Uf, cómo ha atravesado, ¿eh? A ver. ¿Qué? Ha rebotado. Y estos son los protips fáciles. Se acaba de meter dentro del cubo. Se ha metido dentro... No me lo puedo creer, chicos. No me... Ha rebotado, ha hecho doble salto ahí. Bro, ¿cómo hacen doble...? No me lo puedo creer, chavales. No me lo puedo creer. Eh, yo tengo que saber hacer esto, ¿eh? O sea, son muy difíciles estos. Pero fijaos que lleva ahí 10 minutos. Y mirad los protips que está haciendo, bro. Brutal. Hacemos así. Y el de apurar el salto es muy, muy, muy difícil. Con que me salga una vez este protip, yo estoy contento. ¡Oh! ¡Me acaba de salir! ¿Qué? ¡Me ha salido, chicos! No me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Me salió también! No me lo puedo creer, chavales. A ver, este, este me sale. Este me sale fácil. ¡Pum! ¡Buah! Este protip en Block Dash, brutal. Buena, Santa, buena. Vale, a ver. Vamos a ver si puedo apurar. Apura, 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 apura. ¡Oh! ¡Me salió, bro! ¡Otra vez! ¡Me salió otra vez! ¡GGs! ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Que me he metido dentro de cuatro cubos! ¡Bro! ¿Qué me está pasando en Block Dash? ¡Oh! ¿Qué me está pasando en Block Dash? ¡Que me salen todos los protips ya, nen! ¿Cómo? ¡Hala! Ese no lo había probado nunca, ¿eh? Y vamos a probar este protip que consiste en hacer así, así, aquí. Y de aquí llegar directamente a la barandilla. ¡Ay! Pero no, no he llegado directamente. Y de aquí llegamos ahí. ¡Sí! No me lo puedo creer. ¡Hala, hala! ¡Qué locura de protip! ¡Qué locura de protip, bro! ¡Oh! Este no lo sabía, ¿eh? O sea, es el siguiente. Creo que tengo que apurar de aquí muchísimo. Saltar y quedarme ahí, ¿vale? Y una vez estoy aquí, esperarme al giro, ¿sabes? Y volverme a subir arriba. O sea, es muy difícil, ¿eh? ¿Vale? Me coloco acá. ¡Sí! ¡Me acaba de salir, chicos! ¡Let's go! Este no lo sabía de aquí. ¡Wow! O sea, hay un montón de protips que hay que probar, chicos, en este vídeo. Me encanta. ¿Vale? ¡Nah! Hemos visto un protip que consiste en lo siguiente. Hay que apurar ahí. Hay que apurar ahí. Saltamos aquí. De aquí, directamente aquí. Y ahora a ver si me sale a la primera. O si me sale a la primera, me vuelvo loco, eh, la verdad. De aquí vamos. Ahí. ¡Eh! No, no me ha salido. ¡No! No me sale todo directo. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Me acaban de salir! ¡Increíble! ¡Me han salido los dos a la vez! Chavales, ¿qué va a hacer aquí? Vale, no ha tocado el agua. Entra por abajo. ¡No! No toca el agua, chavales. Vale, no tengo que tocar el agua, chicos. Vale. ¡Oh! No te puedo creer. ¡No toques el agua! ¡No! ¡Oh! Ahora sí, chavales. Ahora sí lo tengo. Ahora sí lo tengo. ¡Oh! Sí, chicos. ¡Súper slide sin tocar el agua! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Me ha salido! 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 ¡Me ha salido!